Y la quiere, y la papaya, y la acompaña, y la sube, y la baja, y que quiere, es mi reina y mi amor, es hermosa. Después de todo lo que ha vivido, comprendemos perfectamente por qué Geraldine Bazán ha querido mantenerse súper cautelosa al hablar acerca de su vida privada, especialmente cuando algún reportero o medio de comunicación le pregunta acerca de sus relaciones de pareja. Pero en esta ocasión, la famosa actriz mexicana hizo una excepción. A través del programa de YouTube llamado Pinky Promise, Geraldine por primera vez nos confirma que ya está saliendo con alguien. Ya era hora de que Geraldine se diera una nueva oportunidad en el amor, lo tiene más que merecido. Pues sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad. Si bien, como era de esperarse, Geraldine Bazán no dio todos los detalles del mundo y se abrió como un libro, la ex de Gabriel Soto descartó que su nueva pareja es del medio de la farándula, lo que quiere decir que probablemente no es un actor y no es un cantante. Geraldine Bazán aseguró que afortunadamente no era el caso, quien de plano sí se animó a darnos más detalles al respecto. Acerca de este afortunadísimo galán, fue la amiga de Geraldine Bazán. La actriz Mariana Torres de igual manera estaba como invitada en el programa Pinky Promise. Mariana se dijo estar súper contenta por Geraldine, ya que este misterioso hombre parece que la consiente demasiado. Sin duda alguna, una buena amiga es aquella que se alegra por ti, a la que le gusta ver que te traten bien. Pero aquí la gran pregunta es, ¿acaso Geraldine Bazán volverá a pasar por el altar? Indirectamente acerca de este tema Geraldine Bazán mencionó, No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente hoy, mañana y siempre. Pero no sé, esta cuestión de casarse e irse a la iglesia, contraer matrimonio, ya la viví. Está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio. Aún así Geraldine, quien por cierto tiene más de 5 millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram, aseguró que en este preciso momento de su vida, ella está súper feliz, tranquila y en paz. Añadiendo incluso que está viviendo su vida al 200%. La actriz obviamente no nos iba a revelar la identidad de su misterioso novio, Pero vale la pena mencionar que desde hace ya varios meses, se ha estado diciendo por aquí y por allá que Geraldine tiene una relación con el empresario automotriz llamado Luis Rodrigo Murillo. Luis Rodrigo encaja perfectamente con la descripción no tan descriptiva que nos dio Geraldine, afirmando que su pareja no es del medio de la farándula. Lo que sí nos quiso platicar Geraldine es que en su actual relación, ella quiere que exista ese apoyo mutuo, de que si ambos caen, los dos se levantan al mismo tiempo. Estábamos juntos, me impulsas, te impulso, te apoyo, estamos en los momentos complicados, estamos en los momentos felices y crecemos juntos. Por supuesto, como era de esperarse, dentro de las preguntas también estaba el cuestionamiento acerca de la infidelidad que vivió con su expareja Gabriel Soto. Geraldine quiso hablar de este tema de una forma un poco más generalizada, pero nosotros sabemos perfectamente de quién está hablando y de qué relación está platicando. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.